Existe un lugar en el que podemos confiar, donde la integridad es virtud y la honestidad fortaleza. Donde tenemos que mejorar muchas cosas, pero hablando con la verdad todo es posible. Existe un lugar donde cuidarnos mutuamente, a nuestros recursos, a nuestro medio ambiente, a nuestra gente. Existe un lugar donde podemos mirarnos a los ojos sin miedo, un rincón en el mundo donde podemos ser. Existe un lugar donde podemos ser.